Así que vamos, cero bolas, dos strike, aquí para el bateador, el batazo largo, trueno, home run, que que, otro, y ahora pierde los galleros, están abajo, le pegó con tubo a Adán Muñoz, espalda con espalda, espalda con espalda, y le están dando la vuelta, los emplumados águilas de Mexicali. Oye, usted viene muy productor el día de hoy, señor Espinosa. Y vas a decir que es mi culpa ahora. No, 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 de alguna manera. Matazos grandes, poderosos, así que dos a una, ahora están ganando, señor Ávila. Qué manera de lucir de Muñoz en este arranque de campaña, un hombre que, como te digo,